La Asociación Nacional de Enfermería aseguró que el gobierno fracasó en materia de salud. Francisca Peguero, presidenta del gremio, señaló que en el año que concluye se acentuaron las problemáticas que mantienen presencia en los centros del Sistema Nacional de Salud y que impiden que se brinde servicio de calidad a los usuarios. Ha sido un año donde se han violentado acuerdos, donde el personal de enfermería tenemos un déficit de más de un 60%, conllevando esto a que se le niegue un servicio de calidad eficiente a la población. Tenemos casos específicos, como por ejemplo en el Hospital Municipal de Guayubí, donde una enfermera sola para ese hospital... El gremio atribuyó a la escasa vigilancia epidemiológica la aparición y el resurgimiento de la enfermedad como las chagas, dengue, malaria, leptospirosis, rabia animal y otras afecciones.